La coordinación de los 15 hoteles de Meliá en Cuba con el certificado de excelencia por la mayor web de viajes del mundo, TripAdvisor, es un reconocimiento al compromiso con la calidad y la distinción de los servicios y prestaciones, señala en un comunicado de prensa el grupo hotelero español. Los 15 hoteles reconocidos son Meliá Habana y Meliá Coiva en la capital, Paradisus, Río de Oro en Holguín y el Meliá Santiago. Están también en la lista Meliá Cayo Coco, Meliá Buenavista y Sol Cayo Coco y en Varadero los hoteles Meliá Las Américas y Meliá Varadero. Con el certificado de excelencia en 2018 repiten este año Paradisus Los Cayos, Sol Palmeras, Trip Cayo Coco y en Cienfuegos Meliá San Carlos y La Unión. En Camagüey fue distinguido también el gran hotel Meliá. TripAdvisor cada año concede el aval a la excelencia a instalaciones turísticas del mundo que han recibido de forma continua opiniones positivas por parte de los usuarios del sitio web. Un reconocimiento a los alojamientos que demuestran la perfección de sus servicios a los clientes. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.